Y otro violento sospechoso que ya está tras las rejas esta noche es Ike Nicholas Souser, de 20 años de edad, quien fue detenido en Rosarito, en México. Souser, que habría asesinado a su madre a los 13 años, ya estaba en un centro de rehabilitación en Santa Ana. El pasado 20 de marzo se fue y no regresó a este lugar. Desde entonces lo andaban buscando. Este sujeto habría escapado de las autoridades años anteriores.